Música Mediante acto formal tomaron posesión de sus cargos tres integrantes del cuerpo oficial de bomberos quienes habían sido ascendidos con anterioridad dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte del alcalde Fernando Muñoz Esto es realmente importante por dos razones la primera con nuestro alcalde inclusive desde hace mucho tiempo atrás siempre se había pensado en que bomberos necesitaban mejorar no solamente su infraestructura, su equipo, su tecnología sino motivar a su personal que en últimas es el bien, si así lo pudiéramos llamar ese recurso humano más importante, es lo más importante que tenemos por eso esto de alguna manera es incentivar a nuestros hombres y a nuestros compañeros de trabajo a que vale la pena trabajar en esto, vale la pena seguir luchando y que las metas que se cruzan pues hoy se están cumpliendo para alguno de ellos Por su parte el teniente Joaquín Ocampo, comandante del cuerpo oficial de bomberos de Dos Quebradas precisó que el alcalde Fernando Muñoz no solo quiere fortalecer la institución en infraestructura sino además dar una relevancia al recurso humano entregando nuevas oportunidades, mejores condiciones laborales y en especial cumplir con los compromisos adquiridos con sus integrantes Al vilo de las sirenas y fiel agua a la hermana como dice el himno con ella volvemos a la institución esto quiere sinfundar eso, ese sentido de servicio por eso queremos aportarle a ese proceso de la mejora continua del personal en eso está enfocado toda esta campaña